La sangre de Jesús Jesús me redimió Me perdonó y libertad me dio Tu majestad está dentro de mí Por siempre creo en Ti Por siempre creo en Ti Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó mi corazón Tu espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Por amor Dios dio Su Hijo único Jesús por mí murió Esperanza y salvación en mí Tu lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor Mi amor Aún sin merecerlo Me inundas con justicia Tu gracia cautivó mi corazón Tu espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!